...de la cara, por el camino, muchísimas señales de la doctora de la Universidad de la Universidad de Madrid, que los trabajos se pueden soportar a disfrutar. Yo creo que es un mensaje, un objeto, un círculo de nuestro mundo que los jóvenes reciben y que agradecen. Esto forma parte de un esfuerzo constante de responsabilidad social, empresarial colectiva de la Cámara. Bueno, y es que una vez arranca, nosotros hacemos el encuentro personal de Caracas, convocamos a jóvenes de todas las universidades y les decimos cosas vamos a continuar conversando sobre este interesante punto esta fortaleza de la cámara de Caracas después de la siguiente pausa después grabamos el o como yo si no hago el micro pero es que me cortaste el negro no me mandaste a hacer claro pero tengo que cortar el punto si pero no me lo cortes me estás cortando como que si vamos a una pausa no corte nadie vamos a me gustaría a nuestros televidentes y a ti Víctor que vieran este interesante mensaje pero si pero tengo que decirles vamos a continuar conversando sobre este punto pero a continuación vamos a ver este interesante trabajo que hemos hecho vamos vamos a dime dime como le llaman esto cuando estaba muy buenas a ver Dios solo hay golpe casi un poco si espérate para no pero con ese momento no estamos grabando no si es el momento se regresaba quien estaba hablando se regresaba el celular estaba grabando una chica Si, pero estaba hablando Rafael Si, estaba hablando Rafael lo uso Si no, estamos hablando Que repito, si quieres repito No, es que no se... ¿En qué momento se devolvió? Cuando le dan a la puerta que se sentaba a la puerta Ajá ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que se atravesó alguien, pero se atravesó en esta cámara Bueno, uso el audio de Rafael ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿No es raro de bien? Necesito que me hagas un cierre de este negro Porque no puedo cerrar el tío Ya, esperate para reactarlo Víctor, continuamos conversando Porque es interesante el punto Tienes que hacer referencia En el próximo segmento Haz referencia de lo que acabamos de ver Ah, empiezo desde ahí Claro, y si, mire, interesante tema Ah, repito eso No, pero ya lo viste, Rafael Ya lo viste Ya puse Tienes que hacer referencia de la misma Claro, pero tengo que cerrar Voy a llevar al micro Ya lo vi Ya lo cerré Ah, ya lo cerré Ya lo anunciaste Ah, no, no lo anunciaste No lo anunciaste No lo anunciaste Regresa Dice que interesante micro Ajá Que bien Pero en un momento pues Este Seguimos hablando con Este Pero yo tengo que interrumpir Pero ahorita tengo que grabar La interrupción de él, ¿verdad? Voy a decirle, listo Vamos a continuar conversando Interesante punto Antes Vamos a ir A este Interesante trabajo A este A este trabajo Que se dice para todos Un trabajo Como lo llamo Porque vamos a poner ahí La máquina financiera ¿Lo anunciaste? No lo anunciaste Porque no saben ¿Saben qué es lo que van a meter? Vamos No corten Veamos Este interesante trabajo Que dice el departamento De producción De En este En este De la Sobre todo De hecho Por nuestro Superproductor Luego Regresamos Ajá Dice Interesante trabajo Que bien Eso Haz un comentario Muy genérico Muy genérico Te dirige al invitado Y dices Víctor Este Ya regresamos Para seguir hablando Sobre Blah 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 Vamos Listo Manda el micro Víctor Víctor Vamos a continuar Conversando Este interesante Punto Pero antes Vamos a ver Este interesante Trabajo De nuestra herencia De producción Ok De nuevo Víctor Vamos a continuar Conversando Este interesante Punto Pero antes Vamos a ver Este interesante Mensaje Es una herencia De producción No de gerencia De producción Así que tú Víctor No lo muevas Porque si no Te descubren Action Víctor Vamos a continuar Conversando Este interesante Punto Pero antes Vamos a ver Este mensaje De nuestra Producción Ok De nuevo Víctor Vamos a continuar Conversando Este interesante Punto Pero antes Vamos a ver Este interesante Mensaje De producción De nuevo Uno más Víctor Vamos a continuar Conversando Este interesante Punto Pero antes Vamos a ver Este importante Mensaje De gerencia Ok De gerencia Ok Ya regresamos Del punto Ahora continuamos Haces un Un grave comentario Pero muy genérico Ok Ok Listo Regresó Del punto Y H Gerencia para todos Con estos mensajes Pretende que Apliquemos La gerencia De manera productiva Víctor Vamos a continuar Al regreso De nuestro programa Conversando Sobre los logros De la cámara De cargas Ya regresamos Corte Ok Espero que Unión Tras Unión Tú Listo ¿Estás bien? Negro dos Negro dos ¿Cómo estás audio? Bueno La tacita Bueno Bien Todo bien ¿No? Si había un sucio Porque tenía micrófono Dentro Y rozaba con la probata Porque ya se Bueno Ok Preparados Negros Duro Ok Ok Vale No has movido El plano No Bárbara Ok Métete más Porfa Métete Lo tienes Bárbara Ok Métete más Métete más Acá Ok ¿Preparados? ¿Listos? Claqueta Dale Negros Ok Programa uno Negros ¿Listos? Rafael Action Seguimos en Gerencia para todos Gracias por continuar con nosotros Hoy estamos conversando con el doctor Víctor Maldonado Que es el director de la cámara de Caracas Yo me gustó De nuevo Listo Action Gracias por continuar con nosotros Aquí en Gerencia para todos Hoy estamos conversando con el doctor Víctor Maldonado Que es el director de la cámara de Caracas Y conversamos sobre los logros Pero también nuestros emprendedores quieren conocer Cómo aplicar el conocimiento Sobre todo compartido Que ha logrado la cámara de Caracas con estos eventos Y cómo hacer estrategias exitosas Sobre todo en medio de economías internacionales Aprovechando la experiencia también internacional Las condiciones internacionales Y en todo el país que la cámara de Caracas tiene Mira Gracias por la pregunta Porque eso nos da a nosotros la oportunidad de decir Que un empresario En estas circunstancias del país No debe abandonar nunca Los esfuerzos de afiliación Si no está afiliado Debería afiliarse ¿Por qué? Bueno, porque es que en grupo Y en conjunto A través del incremento De eso que se llama el capital relacional Teniendo más contacto con gente Que está sufriendo las mismas circunstancias Y que la está resolviendo a su manera Pues va a tener un acervo de posibilidades De alternativas de solución Que puede utilizar Y la puede utilizar Y puede hacer a ella de una manera Muy pero muy económica Al costo de una afiliación En un gremio empresarial Como la cámara de Caracas Las circunstancias económicas Son difíciles Vivimos la inflación Más alta de América Latina Y además con hechos Recurrentes y crónicos de escasez Que los consumidores ven Porque les faltan las cosas que necesitan Pero los empresarios y comerciantes Sufren porque si no tienen Cómo complementar Sus factores de producción Y si no tienen Qué ofrecer a sus clientes Pues simplemente Pues se rompe El ciclo virtuoso Del hecho social Comercio Ahora, ¿qué hacer con esto? Bueno, lo primero Es reconocer En qué economía estamos O sea No negar las dificultades Y con toda la cabeza fría De la cual tú seas capaz Tienes que empezar a tomar Decisiones Decisiones que Algunos llaman Que son reactivas Que son para la resistencia Que suponen Ser muy cautelosos En el uso del dinero Ser muy rápidos En la reposición de inventarios Ser agresivos En la posibilidad De captar O de renovar O de recomponer O de reparar O de mantener Los activos fijos Ser muy líderes En eso De mantener El clima de organización De dar las explicaciones Del caso Y no permitir Que se vaya El talento Que al final Forma parte De esa esencia De la empresa Que no se puede Dejar de lado Ese ha sido Uno de los puntos Que en los diferentes Eventos de la Cámara Ustedes han sostenido Con mucho vigor Que es Mantener el recurso humano Que cada día Se renueva Y hay muchísima gente Joven Con muchísimas ideas Que quizás piensa En abandonar el país O quizás Falta motivación Para continuar Con el ánimo Que la juventud Siempre tiene Y ustedes han hecho Mucho énfasis En eso Es un fenómeno Que nosotros queremos Apoyar Al interés Para todos También vimos Muchos ejemplos De empresas Y empresarios Que en las peores Circunstancias Lograron Sus objetivos Yo creo que eso Es una cuestión Inspiradora La Cámara de Caracas Va a continuar Compartiendo Esa información Que podemos aprender De esos empresarios De las personas Que nos están viendo En su casa Mira Yo creo que Lo único que puede Destruir un país Y su futuro Es que la gente Se vaya Es que la gente Piensa que el país No vale la pena Por lo tanto Es obligación De las instituciones Como la Cámara de Caracas De las instituciones De la sociedad civil Es el deber De cualquier persona Que efectivamente Tenga un mínimo Compromiso con el país En evitar O hacer todo lo posible Para parar las desmandadas Por dos razones Porque el que se va Con desorden Vuelve arruinado Pero no es verdad Que tú quemas Las naves Y que allá Te va mejor No es verdad Y en segundo lugar Porque la única Garantía De que este país Va a construir En algún momento Su propiedad Es porque la gente Creativa Experimentada Resiliente Comprometida Y además Muy bien formada Se quede en el país Y decide Echarle pichón A este país Con las circunstancias Que este país Tiene Y por lo tanto Nosotros seguiremos En esta línea De enaltecer Aquel que resiste aquí Aquel que tiene Resiliencia Y de por supuesto Promover Y decirle a la gente Claramente Que si en algún momento Si en algún lugar Tú tienes que Echar el resto Es en el país Que te vio nacer Vamos a continuar Apoyando esos mensajes De trabajo De aplicación De la gerencia Con el siguiente Micro De gerencia Ok Coro Coro ¿Parece bien? Si Me parece bien